Pero entonces aquí de las garantías, Miguel, independientemente de, hablabas de un ejemplo de los 30 mil pesos que a lo mejor ni te conviene, te convendría ya mejor evaluar otras alternativas, pues fue un monto importante, y cuál es la garantía que tú consideras, sé que no puede ser una receta de cocina, sino que traje a la medida, pero en términos generales ya nos explicaste en qué consisten estas garantías, pero muchas veces el contribuyente, viéndose contra la espada y la pared, dice, bueno, pues, el embargo de la negociación. ¿Qué opinas de esa garantía? Uy, el embargo de la negociación, bueno, tienes una doble vertiente, el embargo en la vía administrativa, que es meramente un embargo documental, tú lo ofreces, por supuesto te van a requerir las autoridades que pagues tus gastos de ejecución, te van a hacer una serie de requerimientos ahí para proceder en consecuencia, el embargo propiamente consiste en que viene el ejecutor, la empresa, verifica los documentos de la empresa, el acta constitutiva, puede ser que incluso te pidan estados financieros para verificar cuál es el estado económico de la empresa, y meramente levanta un acta diciendo que se traba el embargo administrativo, parece ser como muy sencillito y muy atractivo. ¿Cuál es el riesgo? Sí, pero yo me pregunto porque dices, oye, ese, ese, no lleva nada, rápido. No, es que la empresa ya no tiene ni operaciones que sea ese. Bueno, hay que tener en cuenta que el otorgamiento de cualquier, o el ofrecimiento de cualquier forma de garantía está sujeto también a la aprobación de la autoridad, o sea, no es el ofrecer por ofrecer. Claro. Y se hace de manera meramente documental este embargo, sin embargo, va aquí la redundancia, se corre el riesgo de que te nombren interventor con cargo a caja. Sí, es una cuestión ya a esas alturas discrecional de la autoridad, entonces pues dependiendo, tú como empresa, creo que para ninguna empresa es conveniente ni agradable, ¿no?, el tener a las autoridades fiscales dentro de la administración de la empresa haciendo los apartados para las reservas para el pago del crédito fiscal, ¿no? Y que además el costo de los honorarios del interventor son con cargo al, y sí, no son nada bajos, no son nada baratos, son con cargo a la empresa, ¿no? Claro. Entonces… Hay que tener mucho cuidado con esos ofrecimientos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos ofrecimientos, o en su caso, como bien mencionas tú, todo es un traje a la medida del contribuyente, pero lo importante es, y un elemento a considerar como contribuyente si te vas a un medio de defensa, es que te dé tu asesor un abanico muy completo de las opciones que tienes y los riesgos que te implican. Claro, claro. De la resolución de este juicio, ¿qué sigue, Miguel? Ok. Confirman que el crédito es legal o tú no tienes una resolución favorable. Ok. ¿Qué sigue después del juicio de nulidad, Beno? Así. Vamos a hacer un rápido recorrido sobre cómo es la logística del juicio de nulidad, muy, muy a grandes rasgos, porque cada juicio tiene su peculiaridad. Si te pones tu demanda, la autoridad te tiene que dar contestación. Si la autoridad introduce en la contestación algún elemento que tú desconocías, entonces te tiene que dar el tribunal a ti, contribuyente, como actor, la posibilidad de ampliar tu demanda, es decir, de defenderte en contra de aquello que la autoridad introduce como un elemento nuevo que tú desconocías. Ok. La autoridad, posteriormente, tendrá oportunidad de dar contestación a esa ampliación de demanda. Posteriormente a esto vendrá un término para legato, que se dice que se cierra la instrucción y viene el término para legatos. ¿Qué significa esto del cierre de la instrucción? Que hasta ese punto el tribunal admitió pruebas. De ahí en adelante ya no va a admitir ninguna otra prueba que no haya sido ofrecida en tiempo y forma. De ninguna de las partes. De ninguna de las partes, a no ser, la única excepción, que haya una prueba superveniente, es decir, una prueba que influya en el fondo del asunto, pero que se haya generado con posterioridad a la interposición de la demanda o bien de la contestación de la autoridad, es decir, que sea una prueba que se desconocía completamente o que no se había generado y que tiene incidencia en el fondo del asunto. Cerrada la instrucción, el término para legatos, sumado los dos términos, 15 días para legatos y presentados estos, generalmente las autoridades no presentan legatos, es muy poco probable, los particulares sí suelen hacerlo, pasa el expediente a el dictado de una sentencia. Si la sentencia es desfavorable al contribuyente, tiene la posibilidad de ir a una segunda instancia, que es el juicio de amparo directo, para lo cual tiene 15 días con posterioridad a que surta efecto la notificación de la sentencia. Si la sentencia le es favorable, bueno, pues ya no buscará ir más allá. ¿Quién buscará ser el otro? Quien buscará ir más allá tendrá que ser la autoridad, solo que el juicio de amparo es un juicio extraordinario que procede en contra de actos de autoridad, por lo que no es lógico que una autoridad se ampare en contra de otra autoridad. Por consiguiente, si la sentencia le es desfavorable a la autoridad, favorable al contribuyente, la autoridad tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión fiscal, igualmente ante los tribunales colegiados de circuito. Para decirlo en términos simples, prácticos, el recurso de revisión fiscal es a la autoridad lo que el juicio de amparo directo es al particular. Igualmente tienen 15 días para su interposición. Dependiendo de quién es el que vaya a este medio de defensa, la otra parte ya no participará en esta segunda instancia. ¿A qué me refiero con esto? Si el contribuyente obtiene una sentencia en contra, se va al juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado. En el tribunal colegiado, en esta segunda instancia, en este tribunal superior, lo que va a estar en controversia va a ser el criterio dictado por el tribunal fiscal en su sentencia y la inconformidad, por decirlo de algún modo, del contribuyente. Es decir, la autoridad ya no es parte en ese segundo juicio. Se le da vista. ¿Qué es esto de que se le da vista? Se le da aviso por parte del tribunal fiscal que el contribuyente interpuso un juicio de amparo por si pretende la autoridad hacer manifestaciones. Es decir, simplemente presentar ya sea a través del tribunal fiscal dirigido al tribunal colegiado o directamente en el tribunal colegiado una vez que el expediente llegue ante el tribunal colegiado, manifestaciones por las cuales considera la autoridad que debe denegárselos el amparo. En contrapartida, si la sentencia no se es favorable, la autoridad fiscal puede interponer un recurso de revisión fiscal. Y el tribunal fiscal al contribuyente le tendrá que dar vista de este recurso para que si es de su interés haga manifestaciones ante el tribunal fiscal para dirigidas al tribunal colegiado o directamente ante el tribunal colegiado sobre las consideraciones o los motivos por los que el contribuyente considere debe de confirmarse la sentencia que le fue favorable. Muy bien, muy bien. Pues, Miguel, creo que has abarcado todo lo que nos habíamos propuesto, lo que son los medios de defensa, lo que es los aspectos a considerar antes de su interposición. Sin embargo, a lo mejor hay algo que no te pregunté y que quieras tú abordar para poder cerrar la entrevista, si me hace favor. Pues, en general, sí invitar a los contribuyentes a generar más y sumarnos más a una cultura de legalidad, de defendernos en contra de los actos arbitrarios de las autoridades. Es curioso ver hoy día que generalmente quienes acuden a la defensa fiscal son las grandes empresas. ¿Por qué? Pues, porque de por medio hay muchísimo dinero. Claro. Y, bueno, la defensa propiamente es cara, pero pues también es más caro no tenerla o no interponerla. ¿Sí? Entonces, pues, invitarlos a defenderse, a defendernos en contra de los actos arbitrarios, por supuesto no es una invitación al incumplimiento de la ley, cuando hay que también saber reconocer a veces al contribuyente de que ha cometido algún incumplimiento que le genera una carga tributaria. Ante todo, la primera invitación sería a cumplir en tiempo nuestras obligaciones fiscales, pero para el caso de estar en desacuerdo con la determinación de una autoridad, sí acudir a los medios de defensa. Claro, también la recomendación es previo análisis de los elementos que hemos comentado, ¿no? Las posibilidades de obtener un fallo favorable, el análisis sobre el incumplimiento, si lo hubo o no, y pues también la determinación de los costos que va a tener económicos, de tiempo, y que pueden ser de desgaste, ¿no? Si en un momento dado no otorgas una garantía, pues vas a tener a la autoridad tocándote a la puerta y molestándote, ¿no? Nada es más vergonzoso para un empresario que llegue a una autoridad y le saque los bienes de la empresa para llevárselos, ¿no? En garantía de un crédito fiscal. Entonces, esto también genera encono fiscal, por decirles de algún modo, ¿no? Genera desgaste para el empresario. Generalmente el pensar del empresario, del contribuyente es, yo, a mí como empresario, pregúntame cómo... Cómo vender, cómo obtener utilidades, cómo construir, cómo hacer el producto que yo vendo o cómo otorgar el servicio que yo ofrezco, no me preguntes acerca de las cargas fiscales, ¿no? Entonces, sí puede el incumplimiento de una obligación fiscal y la determinación de un crédito fiscal apartar a las empresas temporalmente de su cometido social, ¿no? De su fin social, que es producir, si no tenemos el debido cuidado y la debida asesoría. Muy bien, Miguel. Pero yo te quisiera hacer una última pregunta después de... Claro. ...de lo que ya nos acabas de concluir. Miguel, ¿tú crees que haya la suficiente confianza en el contribuyente? Hablando de lo que es el juicio de anulidad de los tribunales, del tribunal fiscal, bueno, después del tribunal fiscal, los tribunales, pero no del tribunal fiscal, ¿tú crees que haya confianza, Miguel, después de todas las situaciones que han pasado en relación a impuestos que muchos pensamos que son inconstitucionales, a ilegalidades en los procedimientos? Yo considero que sí, Francisco. De hecho, es un fenómeno que vamos a encontrar y que hemos ido observando al paso de los años. La cantidad de juicios que se interponían hace 10, 15, 20 años era muy reducida en comparación a la cantidad de juicios que hoy día se interponen. En gran medida porque sí ha habido una cierta conciencia del contribuyente en el encontrar que muchos de los actos de las autoridades son irregularmente hechos. Sin embargo, tampoco las autoridades se han quedado dormidas en sus laureles, particularmente las autoridades del servicio de administración tributaria. Han ido mejorando sus procedimientos. Pero sí, sí considero yo que se ha ido generando con el paso de los años un poco más de confianza en las instituciones del ámbito administrativo y fiscal jurisdiccionales y en donde el contribuyente sí ve en el tribunal fiscal, por ejemplo, o en la defensa fiscal, una posibilidad de alguien que le escuche y de una institución que le imparta justicia ante actos arbitrarios. ¿Qué quiero decir con esto? Y particularmente dirigido a los contadores, que yo sé que de suyo, 99.9% de los contadores son gente muy cumplida. Son muy cumplidores. Son muy cumplidores, exactamente. O su misma formación los encamina a ser muy cumplidores. Así es. Sin ningún ánimo de sacarlos de esa idea. A veces de más, a veces cumplimos. A veces cumplimos. Más vale que sobre y no que falte, ¿verdad? Es el comentario, iría en el sentido de que tengamos conciencia de que no necesariamente lo que está en ley, por el hecho de estar en ley, quiere decir que está bien. Y más allá que de la ley, no necesariamente que los actos venidos de las autoridades, por venir de las autoridades fiscales o en general de las autoridades administrativas, están debidamente emitidos. Por encima de cualquier determinación de una autoridad administrativa o fiscal, está el cumplimiento que debe el Estado a las garantías fundamentales de los contribuyentes y de los ciudadanos en general, ¿no? El derecho a actos que sean emitidos con legalidad, es decir, con estricto apego a la ley y si no a la letra y literalidad de la ley, a los criterios jurisprudenciales, ¿no? También su garantía de audiencia, es decir, la posibilidad que tienen los contribuyentes de hacer manifestaciones en razón de las observaciones de las autoridades, que estas manifestaciones sean realmente escuchadas y la posibilidad que deben de respetársela a los contribuyentes de aportar pruebas antes que les determinen un crédito fiscal o una resolución, ¿no? Eso en términos generales, no solo incluso en el ámbito fiscal, sino en cualquier ámbito, ¿no? Claro. No se trata de que haya una guerra en contra de las autoridades. No. Simplemente es respetar el principio de legalidad. Es decir, que los actos que nos afecten en lo jurídico y que trasciendan, por supuesto, a lo económico, sean emitidos con estricto apego a la ley. Miguel, pues, muy agradecido con tu participación. Gracias por el tiempo. No, por el contrario, mil gracias. ¿Puedes acompañar a platicar otro ratito? Claro que sí, será para mí un honor. Muchísimas gracias. No, gracias por aceptar la invitación y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, amigos. Hasta pronto con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes. Un aplauso para el licenciado, por favor. Gracias. Gracias, Luis.